...este mail era algo así como que él tenía una enfermedad impurable y que por eso tomaba esta decisión, refiriéndose a su problema con la represión. Y bueno, finalmente se conoció el texto completo de esta última carta, el último mail de Fabián Rodríguez para Nazarena, diciendo como dice allí...